Fé con un hermano, amigo o vecino, porque un café nos une. Bienvenidos a tu programa La Hora del Café con Gerardo Luces. La Hora del Café presenta Actualizando De esta manera iniciamos tu programa La Hora del Café por el Canal 11 del Zulia. www.canal11delzulia.com Así iniciamos nuestro programa de hoy, miércoles 17 de abril de 2024. Es el streaming del canal www.canal11delzulia.com También tenemos nuestras redes sociales Arroba Gerardo Luces David, arroba Gerardo Luces, arroba La Hora del Café, sin la E al final, que también nos estarán transmitiendo en vivo y en directo a través de nuestras redes sociales. Y nuestro canal en YouTube, La Hora del Café con Gerardo Luces TV. Además salimos también por la señal abierta y por todas las cables operadoras en el estado Zulia y parte del occidente del país. Así iniciamos nuestro programa de hoy, muy puntuales nuestras invitadas de hoy, o nuestra invitada de hoy, la abogada Onela Ocando. Ella es la gerente general del Fondo para el Financiamiento y Desarrollo del Emprendedor del Estado Zulia. Fonfide nos trae buenas noticias del Zulia en el día de hoy. Así que comenzamos las informaciones. El presidente Nicolás Maduro anuncia que se ha redempleado el consulado de Venezuela en el Ecuador. Chequeamos. Diciendo que él se siente orgulloso de haber asaltado la Embajada de México. Diciendo que él no reconoce que las embajadas son territorio del país y deben ser respetados como tal. Es una amenaza directa a todos los países que tienen embajadas en Ecuador. Él dice que recibió una orden para asaltar la Embajada de México y que lo volvería a hacer. Lo acaba de declarar. No sé si ustedes lo han visto. Por eso, frente a ese acto aberrante de prepotencia del presidente Novoa, anuncio al presidente López Obrador, presidenta Xiomara Castro, compatriotas latinoamericanos caribeños de la CELAT, que Venezuela, he ordenado cerrar nuestra Embajada en Ecuador, cerrar el consulado en Quito, cerrar de inmediato el consulado en Guayaquil, y que reconoce que el consulado de Venezuela de inmediato. Tenemos un encargado de negocio, el profesor Pedro Sazón, y desde aquí le doy la orden, que prepare todo, cierre, se regrese, hasta que se restituya el derecho internacional de manera expresa. Se tomó el problema diplomático para el personal, el presidente. Ahora bien, en este corredor electoral es necesario estar cerrando embajadas, consulados, donde venezolanos legalmente que puedan votar, ejercer el derecho, no tengan donde votar ahora. La pregunta, ¿cuántos venezolanos hay en el Ecuador? ¿Cuántos venezolanos hay en el Perú? ¿Cuántos venezolanos hay en Colombia? Y precisamente, son los movimientos de la diplomacia, y por algo lo hizo, estratégicamente, políticamente, diría yo, el presidente de la República tomó esta decisión, con el gobierno del Ecuador. Mira, el gobierno de Estados Unidos asegura que sin beneficios libres, seguirán sanciones a Venezuela. Chequeamos. Estados Unidos no renovará una licencia temporal que expira este 18 de abril y que suaviza ampliamente las sanciones al sector petrolero y gasístico de Venezuela, dijo el portavoz del Departamento de Estado. Pero tienen razón, lo hemos dejado muy claro, cuando permitimos que una de las licencias que le habíamos otorgado con respecto a la industria del oro expirara en febrero. Pero dejamos claro que había otra licencia sobre la industria petrolera que expiraría el 18 de abril. Estamos a dos días del 18 de abril, y hemos dejado muy claro que si Maduro y sus representantes no implementan plenamente sus acuerdos bajo el acuerdo de Barbados, entonces volveríamos a imponer sanciones. Y yo simplemente diría, estén atentos. Esto a menos que el presidente Nicolás Maduro haga progresos en los compromisos para la celebración de elecciones libres y justas este año. Estados Unidos se ha mostrado preocupado por el proceso electoral de Venezuela y por lo que considera un incumplimiento por parte del presidente Nicolás Maduro de sus principales promesas para las elecciones presidenciales del 28 de julio. El gobierno de Biden tiene pocas esperanzas de que el presidente Nicolás Maduro haga suficientes concesiones ante la fecha límite del jueves para satisfacer las demandas de Estados Unidos. Funcionarios estadounidenses y venezolanos se reunieron en secreto en México el martes pasado, pero una fuente familiarizada con las conversaciones dijo que hicieron poco o ningún progreso en la reducción de sus diferencias. El gobernador Manuel Rosales advierte que hay dos caminos. ¿Votar para sacar al país adelante o la abstención? Chequeamos. La gente le dice a uno, vamos a votar, vamos a votar, queremos votar para cambiar esta tragedia que vive Venezuela, eso hay que respetarlo mucho. Uno ve los jóvenes haciendo cosas a cualquier hora y eso te inspira, es lo que tenemos que respetar. Al día de hoy, a 104 días de las elecciones, yo creo que lo que está en discusión no son nombres, lo que está en discusión es el futuro de Venezuela. No es Manuel Rosales, María Corina, Pedro Pérez, Julano de Tal, no. Yo creo que o nos decidimos a marcar la ruta electoral para que Venezuela cambie a través del instrumento más poderoso que tienen los venezolanos que es el voto, o me temo que pudiera surgir una nube negra en cuanto a lo que es la abstención. Yo tengo, intuyo, que pareciera, ojalá no sea así, que hay una conspiración para llevarnos otra vez a la abstención, a la nada. Y yo estoy de los que militan en la idea de que tenemos que votar, tenemos que participar en las próximas elecciones. Yo soy optimista y yo creo que vamos más allá, yo creo que vamos a tener candidaturas, yo creo que vamos a salir de Maduro, yo creo que este país va a florecer, yo creo que Venezuela va a volver a ser un país grande, donde todos nos respetemos. Yo creo en eso y trabajo para eso y lucho para eso. Porque no es un problema de nombre, repito, de Manuel Rosales o de Julano de Tal, no. Es Venezuela. Con quien sea, con la figura que sea, tenemos que salir adelante. Yo no me niego a conversar con él, mira, converso con María Corina, con la plataforma militar, con quien sea, a la hora que quiera y donde quiera. No tengo nada que esconder, no tengo cartas debajo de la mano. Mi única propuesta es clara, vamos a las elecciones para derrotar a Nicolás Maduro, con quien me voy a reunir para que se produzca un cambio. Siendo candidato o no, empezó una campaña, por las redes, por todas partes, exhortándome a mí a que fuera de la reunión, me pareció una manipulación tan fea, tan desagradable. Cuando eso era mentira todo, y después ayer lo ratificó Omar Barbosa. Nunca se había pactado esa reunión. Es una manera no de buscar acuerdos, sino de crear más problemas y conflictos. Las respuestas de Manuel Rosales ayer estuvieron hiladas completamente para el tiempo político, para las dudas y respondió lo que tenía que responder. Ahí tienen parte ustedes de lo que está pidiendo la oposición venezolana y así está siendo reflejado en las respuestas del gobernador, candidato, Manuel Rosales. Manuel Rosales es uno de los políticos con mayor destreza en el ámbito y si él dice que intuye que hay una conspiración, es porque tiene los pelos en la mano. Ahí le voy a dejar eso para echar un poco más de pimienta a la cosa. Plataforma Unitaria se declara en reunión permanente e invita a Gerardo Blay, Manuel Rosales y a María Corina Mochado a sesiones de trabajo urgentes. Urgente. Fequeamos. La Plataforma Unitaria Democrática anunció que decidió mantenerse en reunión permanente para gestionar decisiones en torno a la candidatura única para las elecciones presidenciales del 28 de julio. La información del bloque opositor fue difundida tras la reunión sostenida este martes 16 de abril. Según dijo la Plataforma a través de las redes sociales, se trata de una disposición unánime. La Plataforma Unitaria invitará a distintas sesiones de trabajo en las próximas horas a Gerardo Blay, jefe de la delegación opositora en la mesa de negociación y acuerdos, así como también al gobernador Manuel Rosales y a la líder María Corina Machado. El bloque de la oposición democrática también pidió al pueblo venezolano a que acompañe las exigencias y esfuerzos para materializar la victoria electoral del próximo 28 de julio. Hasta ahora no se ha dado la reunión entre la Plataforma Unitaria, María Corina Machado y el gobernador Manuel Rosales. La coordinadora nacional de 20 Venezuela y ganadora de las elecciones primarias de octubre de 2023, instó la noche del lunes 15 al candidato presidencial de Un Nuevo Tiempo a acudir a la reunión en representación de su partido. De su lado, Manuel Rosales ha señalado que la tarjeta de organización se mantiene a disposición de la Plataforma Unitaria y de María Corina Machado. Parte de lo que está sucediendo en el ámbito político. Si no hay paz política en una nación, si no hay ese corredor electoral, entonces no hay tranquilidad en ningún sector. Inversionistas, políticos, familias, amas de casas pendientes de lo que va a suceder y de lo que está por suceder en este sector de oposición para el venidero proceso electoral. Vienen unas elecciones presidenciales. La mala abstención en este momento, yo se lo dije ayer, se lo dije en la semana pasada, siempre lo he dicho. Tienen que rendirle cuenta a los venezolanos opositores que están esperando una respuesta luego de que suceda lo que pudiera suceder. Así que preparen su respuesta, señores responsables de la oposición de lograr un cambio político en el país. Ahí le voy a dejar eso. Muy puntual, nuestra invitada de hoy. Hoy nos acompaña la abogada Onela Ocando. Vamos a hablar de cosas positivas, de asuntos positivos, sobre todo para las damas, para las mujeres. Aunque Fonfide no se suscribe solamente a la mujer, sino que es el Fondo para el Financiamiento de Desarrollo del Emprendedor del Estado Zulia. Al regreso, ya venimos. Vamos a hablarles de Óptica Caribe. ¿Por qué? Porque tiene el 20% de descuento adicional a la hora del café. Ese número que veo en pantalla, llame en este momento, colóquenme el número en pantalla. No me lo cambió, ese es el 20% de descuento. Vamos al otro. Ok, ese es el número de la Óptica Caribe. Si usted va a hacer unos lentes, usted tiene ahí los números, usted puede llamar y pedir ese descuento de la hora del café. Están ubicados en Sierra Maestra, frente a la Iglesia de Santa Señora de Guadalupe y en el centro de la ciudad, frente a la Basílica Óptica Caribe, con nueva visión. La Hora del Café presenta La Invitada del Día La abogada Onela Ocando, que es la gerente general del Fondo para el Financiamiento y Desarrollo Emprendedor del Estado Zulia, el Fonfide. Bienvenida al programa. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Fonfide, imagínese usted, una institución que tiene muchísimos años y una vida activa dentro de lo que es la gestión del gobernador, en este momento Manuel Rosales, y la gobernación del Estado Zulia. Onela. Sí, eso es correcto. Es una institución que hoy en día ha sido relanzada por nuestro gobernador Manuel Rosales. Desde el año pasado, ya tenemos dos, vamos a cumplir dos años ahorita en abril, el 21 de abril, dos años de refundada, porque hubo varias modificaciones en los distintos gobiernos que pasaron durante todos estos años. ¿Cómo se articula? ¿Qué articula Fonfides? Fonfides es una institución, un fondo para el financiamiento y desarrollo del emprendedor e innovador del Estado Zulia. Correcto. Esto significa que una de nuestras principales misiones es la capacitación y la asesoría al emprendedor. Este es un trabajo que se ha venido realizando durante todos estos dos años, desde el inicio de la gestión de nuestro gobernador, y bueno, ha sido para nosotros bastante exitoso, hemos tenido más de 3.000 personas capacitadas por nosotros durante todo este periodo. Es significativo, 3.000 personas, pero yo creo que pueden ser empresarios, pueden ser emprendedores. Sí, pueden ser empresarios, emprendedores, y también innovadores. Tiene que ver con todas estas cosas nuevas que están saliendo, las tendencias tecnológicas, y todo eso también lo apoyamos desde el gobierno regional para poder darle esa vistosidad y esa oportunidad a los distintos modelos de negocio que tenemos en el Estado Zulia, que por cierto, son muy variados y muy exitosos. Eso quería preguntar, ¿cuál es la diversidad? ¿Cómo se diversifica este tipo de apoyo a los emprendedores en este momento? Bueno, actualmente tenemos un programa y quería comentarle al público y a la comunidad del Estado Zulia y a nuestro ecosistema emprendedor que siempre ha acompañado la gestión del gobernador, que estamos próximos en esta semana a lanzar un programa de capacitación para darle continuidad al trabajo que se ha venido haciendo, un programa de capacitación que vamos a tener en alianza con el modelo de Naciones Unidas para el desarrollo, se llama PNUD, con alianza con la gobernación del Estado Zulia, el programa se llama En Marcha Digital. Es un programa que en la primera oportunidad va a ser dirigido a mujeres emprendedoras con más de un año de permanencia en el mercado y que va a ser totalmente digital. Ya que es totalmente digital, pues deben tener herramientas tecnológicas, internet, etcétera, para poder acceder. Sí, es una herramienta que es innovadora, porque muchas veces crear una empresa digitalmente, han surgido muchas experiencias, pero la mayoría de las empresas, la mayoría de estas empresas no se establecen primero, segundo no se desarrollan y solamente quedan en un nombre. En este caso, ¿cómo se va a hacer? Ok, hay los distintos modelos de negocios, en las distintas áreas gastronómica, comercial, productiva, en distintos niveles de producción, incluso vamos a abarcar la parte de producción agropecuaria, por ejemplo, en el caso de la pesca, del procesamiento de alimentos, todo eso va a ser incluido. Pero, mediante este programa de capacitación, vamos a llevar a ese emprendimiento, de un emprendimiento que sea, en un principio, muy manual, con procedimientos muy simples, a desarrollarse en todas las áreas en el mundo digital. O sea, por ejemplo, te pongo un ejemplo, hay una persona que tiene un abasto, o tiene un modelo de negocio donde vende ropa, por ejemplo. Entonces, esta persona lleva su cuadernito, con sus compras, con sus ventas, ok, nosotros les vamos a dar herramientas digitales, para que pueda modernizar su negocio, y llevarlo de una forma que tenga además más información, para poder determinar hacia dónde debe ir su modelo de negocio, y hacia dónde ha dirigido sus esfuerzos. Porque fíjense que hay muchos emprendedores, muchas personas, porque este término emprendedor, en otros países, los emprendedores son los empresarios. Exacto. Porque se le llama emprendedor, porque comienzan, va iniciando, inician, no es, porque hay empresarios que emprenden en sus unidades de negocio, diferente rama, diferente... Sí, claro, el introemprendimiento. Emprendimiento, exactamente. Entonces, en este caso, que van a comenzar esta experiencia, con el Fondo de las Naciones Unidas, con el Fondo de las Naciones Unidas, esto es importante destacarlo, porque... El programa de las Naciones Unidas para el desarrollo. Para el desarrollo. Es importante destacarlo, porque todos sabemos las barreras que hay en Venezuela, en cuanto a las relaciones internacionales, cuando se trata de tema económico, sobre todo. Es un rollo, como diríamos... Es un tema. Es un tema, exactamente. ¿Cómo van a ser? En el tema de financiamiento, para poder ir avanzando, en que una persona quiera montar, por ejemplo, una textilera, una mujer que esté en condiciones de montar una textilera, o de pronto una fábrica de vestidos, qué sé yo, cualquier negocio, ¿cómo va a ser este proceso? Ok. En este momento, el programa es de capacitación. De capacitación. Capacitación. Solamente capacitación, no incluye el aporte financiero o económico. Ok. Pero hemos tenido una experiencia, durante estos dos años, de Fonfides, del relanciamiento de Fonfides, en donde la capacitación, sin lugar a duda, tiene una importante relación, con la permanencia de los emprendimientos, con su durabilidad y sostenibilidad en el tiempo. O sea, para nosotros es muy importante, apoyar al ecosistema emprendedor del Estado Zulia, además que vamos a hacerlo de forma digital, y nos va a permitir llegar a los distintos municipios, pues como sabes, el sur es muy extenso, y realmente a veces para nosotros, como gobernación, el acceso a permanecer y darle formación a unos emprendedores, bien sea en el sur del lago, en la costa oriental del lago, que los hemos visitado, desde Fonfides lo hemos visitado, y hemos compartido capacitaciones, pero esta va a ser una capacitación extensa, de unos tres meses de duración, en donde van a tener la oportunidad, de recibir una información, pero también una asesoría, una capacitación, pero también una asesoría personalizada, para cada emprendedora que va a participar. La banca en Venezuela, en estos momentos, está prácticamente en cero, en cuanto a los créditos que se le estaban otorgando, a empresarios, yo no sé, hay unos tipos, unas modalidades que yo he averiguado, y son modalidades no cómodas, ni siquiera para la que está establecido, ahora imagínese usted una persona que va a comenzar, y tenga todos los requisitos, tenga la fianza, tenga las propiedades, tenga todos los activos, para poder iniciar un negocio, y no lo tiene. ¿Qué hace la gobernación, en este caso con el sector bancario? Tienen alianzas ustedes, pero quiero que al regreso me lo comenten, sobre las alianzas, en materia económica, efectiva, dinero, para poder, la persona dice, bueno, vamos a formarnos, sí, son tres meses de formación, pero luego, ¿qué hacemos? Vamos al banco, vamos a la gobernación, quiero que al regreso me comente, Onela Ocando, que es la gerente general del fondo, para el financiamiento y desarrollo de emprendedor, del estado Zulia, confíde, vamos a hacer la pausa, vamos a hablarles de remesas salud, porque si usted está en los Estados Unidos, cualquier parte del mundo, usted puede entregarle a un familiar, a su papá o mamá, es la salud, planes de salud, a través de remesas salud, están todos los planes que usted puede adquirir, de remesas salud, que es de salud vital, porque lo vital, es prevenir, Vamos a actualizar información, conversionfinal.com.b Actualizamos, el vicepresidente ejecutivo, Adelio Rodríguez, aseguró este martes, que los sectores económicos, deben pronunciarse a favor, del levantamiento, de las sanciones, Rosales acusa a opositores, de una conspiración, para incentivar las presidencias, así titula, versión final, Amnistía Internacional de Denuncia, escalada de la política de represión, en Venezuela, ahí está la portada, de versiónfinal.com.b La Hora del Café presenta, Desde la Acera, Desde la Acera, Alfonfide, atención emprendedores, empresarios, usted quiere formarse, hay un plan en este momento, se llama, en marcha, yo pensé que era una marcha digital, que iban a hacer ustedes. sino en marcha digital, se llama el programa. En marcha digital, es decir, que se pongan en marcha, que tomen iniciativas, y que hagan las cosas. Mira, le hablé de mucha gente, cuando oye, no, es que la gobernación no tiene, o de pronto no hay financiamiento, la gente se desanima, pero ¿sabes lo que es importante que te formes como empresario, que sepas organizar una empresa, que es primero fundar una empresa, el registro, la contabilidad, todo lo que conlleva, el impuesto, todo esto, porque es importante la formación, pero más allá de la formación, este, ¿cómo hacen ustedes para articular todo lo que tiene que ver con el dinero en sí, de una persona que se forme con ustedes, a través de los diferentes planes que tienen que confiar, y puedan acceder al dinero, al financiamiento del dinero? Bueno, la asesoría es permanente, con respecto a los emprendedores, en su relación a generar esas carpetas necesarias, esa información necesaria que necesitan los bancos, hoy en día, por supuesto, la calificación, la hace el banco, y ellos determinan si la persona tiene la capacidad de respuesta financiera, o no, o cuál es su capacidad de respuesta financiera, entonces eso no depende tanto de nosotros, sin embargo, desde Fonfides, hemos venido haciendo las asesorías para optimizar esa información, de tal forma que tengan más acceso, cuando van a un servicio bancario. Correcto, sí, porque es importante también establecer, o decirles, que la banca, en Venezuela, en estos momentos, no hay financiamiento, las carpetas de préstamo, de dinero, las que se utilizan para diferentes áreas, son pocas, son pocas, y las condiciones, yo lo he escuchado de grandes empresarios, es decir, que se han financiado, autofinanciado, entonces, imagínese, un país que carezca del financiamiento de la banca privada, se le hace cuesta arriba, estos sistemas de préstamo, habla de las experiencias positivas, que han tenido, o efectivas, que han tenido en el Fonfides. Bueno, hemos visitado 11 municipios en todo el estado, hemos estado capacitando a más de 3.000 emprendedores, y estamos, hemos visto, pues, durante estos, este periodo de la gestión, un relanzamiento de ese ecosistema emprendedor, hemos visto, además, como, este, ese índice, que es de más de un 60% de emprendimientos que fracasan en el primer año, ¿por qué? Porque no tienen, por ejemplo, si bien es cierto que tienen una destreza para desarrollar, por ejemplo, un producto, o un servicio, no sabes manejar un negocio, entonces, al darle las herramientas positivas, que es a través, a través de los programas que nosotros tenemos, y hoy en día, esta excelente oportunidad que tenemos con el PNUD, ese emprendedor adquiere esas capacidades también, y le sirve para que su negocio no muera, en los primeros seis meses, en los primeros años, porque es un porcentaje importante, el 60%, y hemos visto, que en el estado de Zulia, a través de este impulso que se le ha dado, el C porcentaje ha disminuido considerablemente, y tenemos emprendimientos de dos años, o de más de dos años, que están, este, siendo, ahorita productivos. Que están productivos, y que ya están generando, mano de obra, que están creciendo, que están creciendo, y que lo han hecho a través, del fondo, para el financiamiento y desarrollo. A través de la asesoría, de la capacitación, este, cómo hacen las personas, hábleme de, quiero, este, ampliar más, este convenio, con las Naciones Unidas, háblenos, cómo va a ser el proceso de inscripción, qué hace la persona, para llegar hasta ustedes, qué puede hacer. Ok, en primer lugar, estar atento a nuestras redes sociales, arroba, gobernación, del estado de Zulia, ahí, ahí, tener, este, vamos, en esta próxima semana, a, generar, la información, la red de Fonfides, arroba, arroba, Fonfides, arroba, ITFA, arroba, Secretaría de Desarrollo Económico, y Secretaría de Desarrollo Europecuario, porque esta es una unión, un equipo, multidisciplinario, que vamos a realizar, este trabajo, en donde, muchos funcionarios, de la gobernación, están siendo capacitados, para poder darle atención, a toda la comunidad, emprendedora del estado. Nosotros vamos a realizar, una inscripción, en donde, posteriormente, se hará una selección, porque bueno, por cuestiones de, logística y capacidad, de formación, pues podemos ir por etapas, haciendo esta primera etapa, se va a realizar, una formación, de entre 150, y 200, emprendedoras, emprendedoras, en este caso, en esta primera etapa, Zulianas, y vamos a estar, accediendo, pues van a tener acceso, a las emprendedoras, de todo el estado, a través de registrarse, en las redes sociales, que esta semana, va a salir, la información, y el registro, para tener acceso, para esta preselección. Si ya me están escribiendo, que como hacen las personas, para poder leer la información. Estén atentos, a las redes sociales, arroba gobernación. Ok, pero vamos a poner, las redes sociales, ¿verdad Adrián? En algún día, vamos a poner, las redes sociales, allí de, del Fonfide, si no la tenemos al alcance. Arroba Fonfide. Papayita, arroba Fonfide, vamos a colocar allí, y colócalo allí, arroba Fonfide, porque las personas la piden. Mire, el televidente, está pendiente, y entonces, tienen que tener allí, listo, de una vez, lo que es las redes sociales, los números telefónicos, ¿pueden hacerlo, de forma presencial? Sí, también estamos ubicados, en el edificio Lieja, piso 3, el edificio Lieja, piso 3, eso está ubicado, entre Doctor Portillo, y 5 de Julio, con avenida 18, allí, están las oficinas, de Fonfide, y con mucho gusto, podemos atenderlos, y darle las herramientas, para que puedan registrarse, en esta preselección, que se va a realizar, a partir de esta semana. Correcto, aquí en usted, por fin, las redes sociales, las redes sociales, doctora. Arroba Gobernación del Zulia, arroba Fonfide, arroba SEC, Desarrollo Económico, arroba SEC, Agropecuario, creo que es la, Secretaría de Desarrollo Agropecuario, y arroba IPPA. Correcto. Va a salir, en todas esas redes sociales, la información, y la posibilidad, de llenar un formato, que es, es una herramienta, que tenemos, para poder, conocer al emprendedor, al emprendedor, en este caso, que va a tener, acceso a este curso. Déjeme, déjeme, esa información allí, ¿sabe por qué? Porque lo importante, de las redes sociales, es que te conectan, con el programa, con este programa, con el canal 11, y con, con todo lo que es, la plataforma digital, por eso que es una alianza, entre redes sociales, y medios de comunicación, tradicionales, como es la televisión, y la radio, la persona que está viendo, es más, vamos a pedir, los códigos QR, a los invitados, y se los escaneamos allí, para que la gente escanee, con tipo Roku, y ya está, porque hay que darle facilidad, a las personas, que hay gente, que no tiene estos aparatos, doctora, que tengan acceso, y que tienen acceso, a la información inmediata, porque la gente, empieza a escribir, me dice, yo quiero todos los requisitos, que tengo que hacer, que requisitos, para la persona, para inscribirse, y formarse en el programa, bueno, en primer lugar, para este programa, específicamente, en marcha digital, debe ser mujer, su emprendimiento, debe ser mayor un año, no mayor a 10 empleados, puede tener, hasta 10 empleados, no necesariamente, tiene que estar formalizado, con un registro, porque precisamente, el programa, es para desarrollarse, de emprendedor a empresario, tiene que tener, acceso a internet, debe de tener también, equipos, porque vamos a trabajar, con algunos formatos, que van a desarrollar, para poder mejorar, su modelo de negocio, equipo sencillo, una laptop, una tablet, pero que le permita, por ejemplo, trabajar en Excel, que es una cosa muy básica, por ejemplo, un teléfono, y si no, bueno, existen los cyber, muchachos, si también, existen los cyber, claro, si existen, yo cuando era, cuando estaba, yo me metía a los cyber, a hacer cosas en eso, también existe, igual estamos, diciendo por ejemplo, tienes que tener, cierta destreza, para poder, este, entrar a unas clases de zoom, que vamos a la asesoría, porque todo, como te estoy comentando, es de forma digital, y no es, mira, yo quisiera, verdad, que el mensaje, le enviáramos a las damas, que sobre todo, que ha dirigido a damas, no le tengan miedo, a las redes sociales, eso no le importa, meta datos, y si se equivoca, lo vuelve a colocar, reinicia la máquina, y eso de zoom, es la maravilla del mundo, porque se puede conectar, con gente en el mundo, y así lo hacemos nosotros, también cuando tenemos invitados, o estamos fuera del país, y queremos conectarlo, y pienso que es una herramienta, maravillosa, así que no le tengan miedo, porque si no tienes el conocimiento, siempre está un sobrino, un familiar, un hermano, un hijo, que tenga la posibilidad, de manejar esto, y les enseñe, a utilizar estos medios, para poder acceder a este programa, siempre está un Adrián, verdad Adrián, Adrián es mi productor, es el que maneja todo eso, es correcto, ahí está Adrián, junto a la parte tecnológica, tenemos que hacer la pausa, doctora, abogada, Onela Ocando, ella es la gerente, general del fondo, para el financiamiento, y desarrollo, del emprendedor, del estado Zulia, Fonfide, quiero que me hable, de los planes y proyectos, que tiene el Fonfide, desarrollándose, sabemos que estamos en campaña, mire su gobernador, el gobernador de Zulia, que es nuestro gobernador, su líder, y que es mi líder, por supuesto, porque usted pertenece, a un nuevo tiempo, totalmente, quería hacerte algunas preguntas, en el área política, pero vamos a hablar, de lo que es el emprendimiento, yo quisiera que me diera, noticias, planes y proyectos inmediatos, para las personas, que nos están viendo, y a través de las redes sociales, la información, que la gente vaya al Fonfides, y tenga oportunidades, de crear, de hacer, asuntos positivos, para su vida, al regreso, yo creo que me comente, Onela Ocando, que es la gerente general, del fondo, para el financiamiento, y desarrollo, al emprendedor, del estado Zulia, regresamos. Estamos en Venezuela, en el Zulia, en Maracaibo, en el estudio C, del canal 11 del Zulia, estamos conversando, con la abogada, Onela Ocando, que es la gerente, general del fondo, para el financiamiento, y desarrollo del emprendedor, del estado Zulia, Fonfides, estamos hablando, de buenas noticias, estamos hablando, de emprendimiento, estamos hablando, de las personas, que a veces, creen, que no pueden hacer nada, y tienen un potencial gigante, y pueden desarrollar, un modelo de negocio, y desarrollar, un modelo de negocio, e independencia, bueno, que yo quiero hacer esto, y todo es voluntad, porque hoy en día, incluso, lo comentaba ayer, en un programa de radio, las personas, tienen un trabajo formal, pero sabemos, que los ingresos, hoy en día, son insuficientes, entonces, se buscan, estas otras opciones, que se tienen, con los talentos, que Dios nos da, para poder darle, un servicio, y compartirlo, y que eso sea, también, una fuente de ingreso, para la familia, y bueno, también a veces, me preguntan, por qué la mayoría, de tus actividades, van dirigidas a mujeres, porque más del 70%, del ecosistema emprendedor, son mujeres, entonces, ¿el 70%, es importante, esa estadística? Sí, por supuesto, siempre resaltamos, la importancia, de tener ese hombre, dentro de esa comunidad, emprendedora, y también, que siempre, detrás de una mujer, hay un hombre, un hermano, un primo, un cutá, que es el que, ayuda a hacer las cosas, el que comparte el emprendimiento, y lleva, de cierta forma, algunas cosas, en el emprendimiento, porque siempre, el emprendedor, por más que es muy solitario, generalmente, tiene que tener, por lo menos, una persona, de respaldo, y de ayuda, en alguna de las actividades, que debe desarrollar, de acuerdo a su, y fíjese que, uno de los requisitos, me llamó la atención, uno de los requisitos, en el caso de, en marcha, en marcha, en marcha, en marcha digital, yo pensé que era la marcha digital, no, en marcha digital, porque pones en marcha, tu negocio, te explico, por qué en marcha digital, se llama en marcha digital, porque este programa, nació en Ecuador, en épocas de la pandemia, entonces, muchos negocios, tenían que cerrar sus puertas, debido a la pandemia, y muchos se, desactivaron, por lo menos, por un periodo de tiempo, este programa, nació ahí, porque, bueno, el mundo cambió, el mundo cambió, y nos fuimos, hacia la era digital, muchos negocios, que tradicionalmente, tenían un establecimiento físico, se tuvieron que ir, al área digital, al delivery, al pick up, para poder sobrevivir, y tener, bueno, esos ingresos, tan necesarios, para la familia, verdad, y para su negocio, entonces, este programa, buscó, darle herramientas, a esa comunidad, de empresarios, y emprendedores, para pasar, del mundo tradicional, al mundo digital, pero no solamente, en lo que es el marketing, por ejemplo, sino, en lo que es el marketing, en lo que es la finanza, en lo que es desarrollar, tu modelo de negocio, y como lo compartes, con el mundo, y eso te permite, mira, un avance importante, porque hay cosas importantes, en la parte financiera, que muchos emprendedores, no conocen, por ejemplo, estudiar su mercado, si, no, o sea, yo voy a montar este negocio, pero yo sé hacer torta, ok, pero vamos a revisar, quién es mi competencia, a mi alrededor, y cuál es mi factor diferenciador, con estas otras personas, que están ofreciendo el servicio, sobre, que uno de los requisitos, ahí están, mira, las redes sociales, exactamente, porque me acaban de, me están llamando, y me están escribiendo, sobre las redes sociales, que importante es, que tengan allí, déjenla allí un ratito, para que las personas, interactúen, busquen los requisitos allí, que no pueden pasar, de 10 empleados, no, ¿te entendí eso? Si, si, si está bien, es correcta la información, ¿esto por qué? Porque va dirigida, a pequeñas, y medianas empresas, aunque, este, tuvimos algunas reuniones, con, por ejemplo, las asociaciones, como Fede Cámara, Jusés, y ellos nos comentaban, hoy en día, la mayoría de nuestros agremiados, no tienen más de 10 trabajadores, y son agremiados, son comerciantes, desarrollados, dentro, de esta ciudad, y dentro del estado, pero realmente, pues la, el mundo ha cambiado, y las posibilidades, también cambiaron, entonces, este, la mayoría de las empresas, y emprendimientos, no tienen más de 10 trabajadores. Fíjese, que la pandemia nos enseñó, muchas cosas, primero, apreciar la vida, por supuesto, a darle gracias a Dios, a darle gracias a Dios, de haber sobrevivido, somos sobrevivientes de ellos, somos sobrevivientes, aunque hay teorías, y cosas de las vacunas, y bueno, ese es otro tema, ese es un tema profundo, pero fíjese esto, nos enseñaron, desde el punto de vista, del emprendimiento, y de las organizaciones, muchas cosas, por ejemplo, uno enviaba una factura, tenía que llevar la factura, que te la recibieran, que te dieran la liquidación, la retención, con una sola foto, te pagaban, te hacían la cuestión, te enviaban la retención, se transformó, la pandemia transformó, el emprendimiento, este, qué experiencias quedaron, de esa pandemia, y que se están aplicando, en este momento, en el caso del Confides, bueno, en primer lugar, la utilización, de las redes sociales, como medio, de relación, con tu público objetivo, y es un medio, de venta importante, tenemos redes sociales, importantes, que hoy en día, son la fuente, y la ventana, que tiene el emprendedor, y el empresario, no solamente el emprendedor, el empresario, también las usa, correcto, porque son muy importantes, y son una oportunidad, de llegar, a muchísima más gente, no te limita, sabes que cambió, por ejemplo, el espacio geográfico, no te limita, cuando tú tienes, un negocio, en una parte en particular, y no tienes envíos, te limitas, a una determinada población, si tú tienes un negocio digital, puedes hacer envío, a toda Venezuela, incluso hoy en día, está el mundo, porque hemos tenido, esa apertura, gracias a Dios, hemos venido progresando, en eso, y puedes llevar tus productos, a muchísimas más personas, y no te tienes que limitar, a una población, geográfica determinada, entonces, eso cambió muchísimo, también cambió, la forma, de llegar, hacia los productos, o sea, no, ya, incluso, mira, nuestra realidad, en cuanto a la población, que hoy en día, nosotros, en estas visitas, que hacemos a las comunidades, nos damos cuenta, que muy buena parte, de la población del estado, son adultos mayores, les estoy hablando, adultos mayores, más de 60, 70 años, que están hoy solitos, en una casa, entonces, este mundo que cambió, ayuda a esas personas, a poder adquirir, productos y servicios, sin salir de su casa, porque es complicado, para una persona, de cierta edad, en muchas ocasiones, con enfermedades, salir de su casa, y estos servicios, que se vinieron desarrollando, después de la pandemia, entonces, nos permitió, llegar, y darle respuesta, a estas necesidades, que hoy en día, tiene esta comunidad, y esta sociedad, ese es otro de los aspectos, y por supuesto, los modelos de negocios, que cambiaron, porque, ya que el mundo, es digital, hay una serie, de observaciones, y de innovaciones, que el emprendedor, debe también, conocer, y desarrollar, para poder llegar, a todas esas personas, y eso también, forma parte del negocio, fíjese que me escriben, y dice, Oreda, gracias por estimular, y orientar con humildad, a los emprendedores, julianos, continúan así, Dios te bendiga, no me dicen el nombre, amén, la persona me pregunta, de donde queda el Fonfides, ya dio la dirección, de donde queda el Fonfides, el edificio Lieja, queda, en la, entre Doctor Portillo, y 5 de Julio, piso 3, con Calle, Doctor Portillo, 5 de Julio, con Calle 18, tercer piso, está el Fonfides, ok, fíjese, ahí están las redes sociales, ahí están las redes sociales, algún número telefónico, atención a las, para los emprendedores, no, a través de nuestras redes sociales, pero les damos respuesta inmediata, estamos constantemente, por supuesto, en horarios, este, no hacen como una empresa, que una empresa del estado, que uno llame, llame, no, 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 le damos respuesta, a través de las redes sociales, a nuestras personas, que, a nuestros emprendedores, de verdad que estamos, muy contentos, con lo que ha sucedido, el apoyo que ha brindado, nuestro gobernador Manuel Rosales, a este ecosistema emprendedor, que ha crecido, y sigue creciendo cada día, y que cada vez, tiene más oportunidades, como este programa, En Marcha Digital, para llevar ese negocio, al siguiente nivel, y poder tener, todas las herramientas, a disposición, para poder actualizarse, y desarrollarse, y llegar a más personas, y que ese negocio, sea productivo, nosotros estamos, en la función, de impulsar, ese subjetivo, que todos queremos, y llegar a Venezuela, la provincia, y como hace, para poder, producir sábila, es un emprendimiento, la sábila, es un producto, como hace, esta es la agroindustria, esta es la parte, agro, es otra área, de la gobernación, es otra área, eso es a través del IPFA, que es un instituto, también un fondo, no es el IPFA, el instituto de previsión, no, es un fondo, el fondo, para el desarrollo agropecuario, del estado civil, pero estamos, en las mismas oficinas, en el mismo piso, en distintas oficinas, es la misma, es que, de la sábila, sacan todo, jabón, champú, productos medicinales, alimenticios, correctos, mire, este, a propósito del Zulia Productivo, para despedir, el gobernador, lo hemos visto, en campaña, ahora en campaña, tratando de que sea una campaña presidencial, lo hemos visto en gestión, lo hemos visto, en diferentes facetas, pero también nos habla del Zulia Productivo, nos ha dejado a un lado, lo que es el Zulia Productivo, en cuanto a los diferentes rubros del Zulia, el Fonfide, cómo encaja allí, en ese Zulia Productivo, para despedir, encaja con la atención, a ese ecosistema, emprendedor del estado, que se ha venido dando a través de la gobernación, impulsado por ese programa general, que es el Zulia Productivo, que va dirigido a los empresarios, pero también toma en cuenta a estos emprendedores, dándole espacios, incluso para hacer sus relaciones, este, entre emprendedores, también tenemos espacios para exponer sus marcas, hacemos varias exposiciones, durante todo el año, para darle oportunidad a esos emprendedores, de compartir sus productos con el público zuliano, y también los programas de capacitación, y las asesorías, que constantemente se realizan, a través de este fondo, para el financiamiento, y así impulsamos ese Zulia Productivo, y estamos trabajando de la mano, con la gobernación del estado, que han apoyado este ecosistema emprendedor, y que bueno, tenemos que seguir creciendo. Bueno, esa es la idea, de que, las personas que nos están viendo, emprendan, monten su propio negocio, pese a todas las dificultades, aquí estamos sin electricidad, para que sepas, estamos con la planta, pero estamos felices, de compartir las buenas noticias, con este público, emprendedor del estado. Y seguimos el programa así, a temperatura ambiente, a temperatura ambiente, y somos resilientes, eso si le digo yo, aquí estamos, y aquí vamos a seguir, con problemas, superando todas las dificultades, porque es Venezuela, que nos hace falta. Es correcto, y todos tenemos que ir, al compromiso, a los empresarios, a todos nosotros, hacemos falta en este país. Todos hacemos falta. Una palabra para los emprendedores, para Zulia, para despedir. Bueno, en primer lugar, felicitar a los emprendedores, porque fue el día del emprendedor, el día de ayer, estamos pues, desde la gobernación del estado Zulia, impulsando este ecosistema emprendedor, siempre de la mano, de nuestro gobernador Manuel Rosales, y bueno, atentos a cada una de sus inquietudes, sus solicitudes, y en todo lo que podamos apoyarlo, desde el Fondo para el Financiamiento, y Desarrollo, y no se olviden, estar atentos a nuestras redes sociales, para el programa, En Marcha Digital, para realizar esa preinscripción necesaria, para participar. Muchísimas gracias, a la abogada, Onela Ocando, gerente general del Fondo para el Financiamiento, y Desarrollo del Emprendedor de Estado Zulia, Fonfide, muchísimas gracias por abrir el programa, y dar esa buena noticia, a las personas que nos ven, a través del canal 11 del Zulia, está listo el Noti 11, y toda la excelente programación, del canal 11 del Zulia, y despedimos como siempre, Dios creador, que aquí tipo de hombres, sean mujeres poderosas, y con otros, bendiga infinitamente. Chao. Tu participación es muy importante, gracias por la sintonía, y te invitamos a ver, un próximo programa, de la Hora del Café, con Gerardo Luces. Gracias. 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 Gracias.